hola bienvenido a tu canal de hazlo tú mismo hoy vamos a mostrarte este vídeo donde estamos instalando un portarrollo de fierro o de metal muy bonito espero que te guste el vídeo y que te sirva de algo es un portarrollo pues moderno muy padre aquí este mostramos cómo se instala la verdad es muy fácil de instalar lo que buscaba con este vídeo es mostrarte pues el diseño de este tipo de portarrollo que pues no lo había visto no no había tocado poner uno de estos y la verdad está muy padre por eso quise poner el vídeo y mostrártelo suscríbete al canal comparte nuestros vídeos y pues muchas gracias espero que estés bien y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos adiós